Hemos tratado de ofrecerle a la comunidad realmente gente que sea muy representativa y con una renovación y también con gente de experiencia, porque no es cuestión de poner toda gente nueva, porque obviamente la experiencia juega un papel muy importante en todos los aspectos, sobre todo en la cuestión política y la cuestión administrativa. Por eso, en primer lugar, está Sonia Lingua, que es una persona que es relativamente nueva en política, solamente hace este periodo que está realizando esta tarea de concejal. En segundo lugar, el doctor Juncos, que es totalmente nuevo, es el cardiólogo. En tercer lugar, Osvaldo Suárez, que es presidente de Bomberos Voluntarios y también es nuevo en estas lides de la política. En cuarto lugar, Clara Baró, que es una persona tradicionalmente de la unión vecinal y que tiene mucha experiencia. En quinto lugar, Juan Ángel Liota, que él viene de esta alianza que hemos hecho con Unión por Córdoba, pero él ha demostrado una hombría de bien a mantener su palabra porque él dijo que el contrato que tenía o el compromiso que tenía con la unión vecinal era hasta el 10 de diciembre, entonces se mantuvo firme, respetó, mantuvo la palabra y realmente, bueno, nos acompañó en todos los proyectos, como era la propuesta que hacía Unión Vecinal, Unión por Córdoba, así que creo, yo valoro mucho la gente de palabra y la gente que es íntegra en su proceder, así que por eso le ofrecimos que continuara en la tarea de concejal. Hasta ahí los cinco primeros que son los que ingresan en forma directa con quien resulte vencedor en las próximas elecciones. En el sexto lugar está el licenciado Luis Prats, que creo que todos lo conocemos. En séptimo lugar, Luis Musso, el ingeniero Luis Musso, que también, bueno, es muy conocido, es productor agropecuario. En octavo lugar, Rodrigo Martín, un chico de la juventud vecinalista que también ha hecho muy buenas propuestas, inclusive ha estado aquí en un programa de televisión en Jaquemate. Y en noveno lugar, Juan Manuel Barbieri, un abogado que actualmente es secretario del bloque de Unión Vecinal, así que esos son los primeros, los nueve titulares. Y luego los suplentes, la verdad que no recuerdo, pues son muchos. Pero ya lo vamos a informar oportunamente y por escrito a todos los medios. Se gana, se pierda, siempre hay un lugar que a mí me interesa en la lista y que la gente debe observar, que son los tribunos de cuenta, porque son los que realmente controlan el funcionamiento del municipio. Y en los que se apoya a la gente para saber si los números están bien o mal manejados. Así que, se gana o se pierda, para mí los tribunos son siempre importantes. Es decir, ¿tienen los nombres de los tribunos? Sí, sí. Te digo también los dos primeros, que son los que ingresan en, digamos, a quien resulte triunfante en las elecciones. El primero es el doctor Gabriel Lescano, que es una persona íntegra y realmente de mucha capacidad y una persona muy de confianza. Y segundo también, otra persona igual, es Franco Varadá, que también se ha desempeñado ya en algunos momentos como reemplazo en el Tribunal de Cuenta y bueno, ha realizado una tarea excelente. Así que, son personas de confianza y que realmente tienen que realizar esa tarea porque realmente hace a la esencia de la ciudad.